Otra vez un deterioro en las relaciones, en la forma de interactuar que debería tener ciertas instituciones, partidos políticos, espacios políticos en la provincia de Chubut. Porque en vez de abocarse realmente a decir cómo solucionar los problemas, cómo llegar con las cosas concretas a la gente, cómo hacer lo que se hizo, porque se hizo y se hizo mucho, pese a los graves problemas que tuvimos, siempre están buscando generar enfrentamientos, enfrentamientos que puede haber discusiones, pero no por eso no los hay. Nadie escapa que ha habido un enfrentamiento este fin de semana, que evidentemente el enfrentamiento ya dio por tierra con la renuncia indeclinable, porque la renuncia indeclinable es de hombre de bien y cuando renuncian se van, pero yo digo que están jugando, están jugando a una cosa seria, ver entusiasmarse la soledad de la gente, ver cómo vienen las manifestaciones de toda parte del país, desde nuestros chicos del caso de Chubut, más de 50 chicos, y contar a ver si había algún producto para perros si había llegado, a ver si el agua era este preso o el era el otro. La verdad me parece de una lamentable actitud, repudiable y que esperemos que obviamente, por supuesto que la justicia investigue, pero que sea también esclarecido quiénes son los que en vez de trabajar para el bien de la provincia, se dedican a hacer este tipo de cosas.